Amigos un saludo para todos ustedes Ya estamos aquí mirando nuevamente, gracias a Dios Bendito sea su nombre La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes Y sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él es la paz de este mundo Le damos gracias por otro día más que nos da de vida Gracias porque nos permite llegar a nuestro trabajo Y bueno, le doy las gracias a mi Padre Celestial Gracias por todas las bendiciones que ha derramado sobre mi familia Sobre de mí y sobre de mis compañeros aquí de trabajo Y recibo un cordial saludo de parte de ellos para todos ustedes Ellos, los tres trabajan aquí para... Ellos atienden la clientela Ellos son los que cobran y todo eso, ¿verdad? Y aparte de eso también yo les enseño un poquito de lo que también ellos tienen tiempo a veces Para venirse aquí conmigo Y yo les enseño también a ellos Y gracias a Dios ahí también van Y pues agradecerle a todos ustedes por todos sus likes y por los que se han inscrito en mi canal Gracias por suscribirse a mi canal Panadería Paso a Paso Y gracias Y pues como les vuelvo a repetir Todo sea para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial Y también recordándoles que esta no es mi panadería Aquí trabajo yo Yo tengo un patrón y una patrona Y les doy las gracias a ellos Que Dios les bendiga a ella y a sus dos hijos Y gracias y que bendiga que hice un negocito Y pues todos luchando aquí para Para que este negocito siempre esté prosperado Y Dios los bendiga a ellos Y también gracias Porque me dieron trabajo Y bueno, todo esto se lo agradecemos a nuestro Padre Celestial Porque Él es el que nos da todo, ¿verdad? Él nos da la vida Nos da lo que tenemos puesto Nuestro trabajo Nosotros nomás solo somos Sus administradores Así es de que Nada de negarse de ninguna manera A darle a sus esposas Lo que tienen que darle Y no Ahora sí que No nos pongamos tan codos Porque yo me recuerdo que Yo era así Y hoy le doy las gracias a Dios Que comprendí que Uno es el administrador De lo que Dios le da a uno Y uno no tiene que andar por Teniendo miedo que se va a acabar Este, que se va a acabar el otro No Todo Dios nos provee No se No se No tengan ese miedo Yo trabajé en la panadería Cuando era joven Allá en Tapachula Yo tenía mi negocio Y siempre andaba penado por el material Todo el tiempo A veces me quedaba hasta Al puro filo de la navaja Con el material De lo que vendiera en ese día Dependía comprar mi material Y saben Ni estando mal Dios Así Proveía todos mis gastos Así es de que Cuanto más hoy Que Dios Está en mi corazón Es mucho mejor Es mucho mejor Ya eso Ya a mí no Dios provee todo Todo te provee Dios busca la manera En cómo tú Solventarte tu problema Así es de que No te aflijas Pero ve con él Acepta al Señor Jesucristo Abre tu corazón Y como decía Otra persona Ahí que no es tan fácil Lo más solo De abrir el corazón No Tienes que Sentirlo Ok Bueno Bendiciones para todos ustedes Les traigo otra Otra forma De cómo Hagan su rosquita De cómo Poder Ahora sí que Darle otra imagen A otra Y no porque Yo quiera Decir Oye Este Como estuvieron Las manteconchas Y las Bueno Un montón de cosas Pero es bueno Porque todo eso Ayuda A tener Una mejor Variedad de pan Entonces aquí Vamos a hacer Unas Roscas Concha Que vamos a hacerlas Y esperemos Que salgan bonitas Y todos allá Hacerlas Luego se las voy a Poner de la forma En que yo Creo que les va a salir Bonita o que no Vamos a Manos a la obra Aquí tenemos Esta es una grande Y tenemos De peso Mil Ochocientos Gramos Si es en libras Son Cuatro Libras Ok Este es el peso Y para todos mis amigos Que me preguntaban De los pesos De los tamaños La La grande Es Mil Ochocientos Gramos La pequeña Es novecientos Gramos La mediana Y la más chica Cuatrocientos Cincuenta Gramos En libras La grande Cuatro Libras La mediana Dos libras Y la más chica Una libra Ok Que quede claro Entonces vamos Aquí Vamos a ir estirando Nuestra pasta Hasta el tamaño Que el de tenemos Que dar Ok Y la vamos A enrollar Así No la vamos A apretar Mucho Porque Cuando le echemos La pasta Vamos a tener Que ocupar El palote Ok Entonces aquí Vamos a ir estirándola Hasta darle Su tamaño Hay dos formas De poderla tapar Y yo les voy A poner una De las más Que no les cueste Mucho Para que ustedes Lo puedan hacer La vamos a tapar Como que si estuviéramos Tapando Concha También podemos hacer Agarrar nuestra pasta Aquí Esta Lo voy a poner aquí Podemos agarrar Nuestra pasta Aquí Y también Llevarla así Pero para mí Para mí En lo personal Va a ser En la forma En que yo se les voy A poner Más fácil Ok Bueno Entonces vamos A agarrar Manteca Y nos vamos A botar En la mano Así Aquí vamos A untarla Para que quede Con Con mantequita Y lo vamos A poner aquí De esta manera A modo De que cuando Le echemos Nuestra pasta Pegue Así como A la concha Ok Bueno Entonces Lleamos nuestras manos Y Vamos a empezar A tapar Vamos a agarrar Nuestra pasta Y vamos Aquí tenemos Harinita Para irnos A echar Entonces vamos A agarrar Polita Así Y vamos A irla Tapando De esta manera Ok Como que Si vamos Tapando Una concha Como les vuelvo A repetir Lo pueden hacer También Agarrando Su pasta A lo largo Pero para mí Que va a ser Más fácil Para ustedes Es así Vamos a cubrirla Toda A las grandes La tenemos A 23 dólares Aquí en Estados Unidos Ok Entonces Siempre Así como aquí Que estamos echando Pasta Tienen que Cobrar lo adicional ¿Verdad? Que se le echa De la pasta Entonces aquí Por decir así Nuestro precio De esta Rosca Sería De 25 dólares Le vamos a Aumentar Dos dólares Por la azúcar Y la manteca Que vamos a Ocupar Porque no Está rellena Y aquí Vamos a Ocupar Un poquito No mucha Fruta Esto lo hice Porque Unas personas Me pedían Una rosca Pero que tuviera Toda la pasta Porque dice que Cada vez que Que parten La rosca Toda la gente Lo primero que agarran Es donde hay pasta Entonces dije Pues Hagamos una Nosotros así Para que Salga Nuestra rosca Llena de pasta Ok Bueno Entonces ya teniéndolo aquí Vamos A hacer esto Echamos harina De este lado Porque la vamos a Voltear Ok Vamos a Voltearla La agarramos Y la vamos a ir Volteando Aquí Así Volteadita Echen suficiente Harina No se le vaya A pegar Ok Ya la tenemos Allí Volteadita Ya que La tenemos Así Vamos a agarrarla Con el palote Y la vamos A palotear Así De esta manera Ok Entonces La venimos Enrollando Venimos Enrollando Nuestra Rosca De esta manera Y hasta Nos va a servir Porque Va a salir También hasta Con relleno De 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 pasta Ok Y ya Traemos Nuestra Concha Rosca Concha Ok Ya la tenemos Ahí Vamos a Limpiar Nuestra mesa De la harina Para poderla Es una idea Más Para que ustedes Puedan Tener otro Otro negocio Ahí Y poderla Promover Bueno Ya tenemos Aquí Entonces Ahora vamos A Traer una Charola Ya la tenemos Engrasada Y la vamos A subir Con mucho Cuidado Ok Que 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 quede Hacia abajo Todo el Doblez Ok Así Vamos A Ordenándola De esta Manera Vamos a darle Su forma Aquí Todo así Ok Ahí está Lo tenemos Vamos a Cuérenla Un poquito La checamos Bien Que El doblez No se No se Ok Está muy bien La cubierta Ok Bueno Entonces Aquí tenemos Ya la Ya tenemos La fruta Se la vamos a ir Acomodando Aquí tenemos Ahora de La fred La color rojita Y vamos Acomodándole Acá Así Primero En el En la Mera Esquinita Así 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 Ok Vamos Aquí Ahora vamos A ponerle La verde Un poquito En medio Aquí Y ahorita Y ahorita La vamos A meter Al Al Proof Donde nosotros La cámara Donde La hacemos Crecer Y si no Pues ustedes La dejan Crecer Le dan Su tiempo Hasta que De su tamaño Ya les dije Que no Muy grandes Porque si no Se bajan Ok Y Bueno Entonces Se la vamos A poner Aquí Subigo Acá Luego Vamos A poner La roca Así Aquí Y aquí Ok Ya está Tenemos Ahí Ahora venimos Tenemos azúcar Rosita Y le vamos A echar Acá Así Entonces Así Nuestra Rosca Va a quedar Así Con Pasta Ok Entonces Es Rosca Con Entonces La otra Dejada Vamos a poner A A que De su tamaño Y Ya se las muestro Cuando vayamos A meterla Al horno Como queda De crecida Y así Miramos Como nos sale Ok Nos vemos Al ratito Quiero que sepan amigos Que A que ya no se le pusieron Bonitos Porque El cliente No pidió Le dijo Que no le pusiéramos Pero Cuando ya Sepan Ustedes Le tienen que echar Ok Bueno amigos Acá está Ya miren Como se Reventó Toda la pastita Ya lista Para Hornearse Ya vamos a dar 30 minutos Ok 2.80 2.80 Por 30 minutos Ok Ahorita la vemos Que ha cocido Bueno amigos Ya estamos Cerca de que salga La rosca La Poncha rosca Ok Así le voy a poner Para que ustedes vean El titular Y así puedan ustedes Hacer su Su rosca Que le salga así De esa forma Con 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 bastante pasta Y Y así le gusta La gente ¿Verdad? Entonces puedan Meter otra variedad Todavía Poderlo hacer Ok amigos Ahí salió Miren La rosca Concha ¿Cómo la ven? Así bonita Miren Aquí nos quedó Ahí está Ok Bueno amigos Fue un gusto Haberles compartido Otra forma De trabajo Para que Puedan ustedes Hacer otra variedad Ya En su panadería O en su En su casa O los que venden Afuera Que hacen sus rosquitas Y puedan venderla Para que vendan Algo diferente Ok Y Antes que nada Les quiero mostrar La otra Y sea otra Pueden hacer También de chocolate Acá está la otra El ratito La voy a cocinar Esta es de chocolate Otra Rosca concha Ok Gracias Amigos Bendiciones Hasta la próxima Con otra Les quería hacer La última rosca A lo mejor La saco mañana Que es una rosca Que voy a hacer Rellena de Filadelfia Con chile jalapeño Y la vamos a decorar Con chile jalapeño Alrededor Con su Con su Opinen ahí Si les gusta Mañana la subo Ok Bendiciones para todos ustedes Gracias